La dirección de estadística dependiente de la máxima instancia judicial es la encargada de coordinar el trabajo estadístico y centralizar la información que deviene de las demás oficinas de estadísticas penales y no penales que se encuentran distribuidas en todas las circunstancias judiciales del país. Las estadísticas realizadas son sobre los juicios ingresados y las resoluciones dictadas. En estas estadísticas se registran, procesan, generan, analizan y difunden informaciones concernientes al Poder Judicial. La dirección cuenta con una consulta en línea en la página web en donde se pueden ver las resoluciones y datos estadísticos. Así también, la consulta desde el link www.csj.gov.py barra estadísticas se puede iniciar sesión y buscar la ubicación de los expedientes.